...para conocer cuál es la propuesta, que es musical fundamentalmente, ¿no? Juan. Hola Evangelina, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, precisamente estamos acá celebrando la primavera en conjunto con lo que es la Escuela de Música y la Facultad de Humanidades, Ciencias y Artes. ...decano de la Facultad para contarnos de qué se trata este evento y, bueno, cuál es la importancia de festejar la primavera con toda la cultura. En la calle, claro. Bueno, sí, acá estamos visitando este cierre de lo que se denomina Primavera en la Carminio, que es una semana de actividades vinculadas justamente con la educación artística. Nuestra facultad tiene justamente tres escuelas de educación artística, la Escuela Constancio Carminio, en la que estamos hoy, la Escuela de Artes Visuales y la Escuela Celia Torrada de Concepción del Uruguay. Así que es una semana en donde en estas instituciones se conmemora justamente todo lo que tiene que ver con el festejo de la educación artística. Nosotros en la facultad tenemos propuestas de música, danza, teatro, artes plásticas, como decía, que abarcan propuestas que van desde los niños, desde cinco años en adelante, hasta carreras universitarias, como las licenciaturas y las tecnicaturas. Así que esta es una semana que ha convocado sobre todo al nivel medio de la escuela, que bueno, junto con sus profesores, sus familias, toda la comunidad de la escuela, se muestra hoy el trabajo de todo un año justamente en este cierre. Así que estamos muy contentos porque nuestra institución es una institución abierta, pública, gratuita y bueno, la universidad justamente pone a disposición todo este tipo de propuestas para que la ciudadanía pueda tener un lugar donde poder construir estos saberes vinculados con el arte. Bueno, exactamente, a mis espaldas pueden ver lo que es una noche de celebración y de festejo, se ha cortado la calle y bueno, vemos diferentes números musicales, muchos asistentes, así que le vamos a preguntar a la directora de la escuela de música cuáles han sido los preparativos que llevó a hacer todo esto. Muy buenas noches, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Bueno, es una semana que se viene preparando, te diría que desde el principio de año. Tanto el personal docente como los estudiantes saben que van a tener esta semana, así que bueno, lo planifican desde el principio de año para llegar en las mejores condiciones a lo que es brindarle a la comunidad diferentes expresiones artísticas. Nosotros decimos que es un abrir de puertas de nuestra escuela hacia la comunidad para compartir lo que nosotros quizás hacemos diariamente y para nosotros es muy común, pero por ahí la familia que acompaña, que queda fuera del aula y la comunidad no sabe de todo lo que nosotros trabajamos internamente. Así que esto es un poquito de brindar a la comunidad todo lo que hemos estado trabajando. Bueno, y vamos a hablar con una de las intérpretes que vive esto en primera persona, ella es Adara, es violinista y bueno, va a tocar con su grupo. Contanos, Adara, ¿qué vas a tocar? Una chamarrita y un chamamé. Bueno, un repertorio recontra entrerriano, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se titulan esas? La chamarrita se llama Domingo de Tardecita y el chamamé, el canguí. ¿Y vas a tocar con tus compañeros? ¿Cuántos son en el grupo? Como 10, 15 más o menos. Bueno, vos tocás el violín. ¿Es el único violín? ¿Hay otros instrumentos? Tengo mis compañeros violinistas, también hay flauta, trompeta, piano y chelo. ¿Hace cuánto que venís a la Escuela de Música? Cuatro años. ¿Es fácil tocar el violín o no? Depende de cómo lo mire y las piezas y bueno. ¿Cómo las piezas? Las obras. Ah, claro. Y bueno, además de eso, ¿hace cuánto que se vienen preparando para tocar estas dos canciones? Y desde comienzo de año, básicamente. Bueno, desde el comienzo de año se vienen preparando para tocar estas dos canciones. Vamos a hablar también, pueden ver a mis espaldas lo que está haciendo este festejo. Mucho folclore, mucho chamamé. Qué lindo. Vamos a hablar con Victoria, que va a bailar también folclore esta noche. Hola, Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es lo que vas a bailar? Bueno, nosotros estamos con el primer año de Danzas Contemporáneas a cargo de María Elena Vázquez y vamos a estar bailando ya en un ratito. Así que bueno, como para darle el final a esta semana que fue la semana de primavera en la Carminio. Bueno, contame, ¿qué es lo que vas a bailar y qué es lo que a vos más te gusta bailar? ¿De lo que me gusta de bailar? De bailar me gusta todo. Por ahí me pongo media nerviosa y cuando hay gente, bueno, sucede, ¿no? Los nervios normales de salir antes a hacer algo. ¿Y cuál fue la primera pregunta? ¿Y qué vas a bailar ahora? Vamos a bailar una canción de los Beatles con la banda, la cátedra de lenguaje musical, adolescentes, y ellos nos van a acompañar con la música y nosotros vamos a bailar G-Jules. Bueno. Ay, qué lindo. Además de folclore, también van a aparecer los Beatles en una jornada musical que tiene que ver con todo lo que es la música. Y bueno, este es el evento en donde nos vamos a quedar esta noche y bueno, vamos a seguir disfrutando. Muy bien, ahí en calle Italia, entre España y Urquiza, ¿no? Es Italia 61 a la altura justamente de la Escuela de Música. Hermoso festejo, salieron a la calle para celebrar la primavera. Muchas gracias, Juan.